... Robusta y deslumbrante, la catedral se viste de la piedra blanca de Ontoria. Los yacimientos de Ontoria, Cubillo del Campo y Tornadijo... ...pueblos situados al sur de Burgos, han proporcionado piedra para monumentos durante más de un milenio. Esta roca, humilde y práctica, fue elegida, labrada y colocada para alcanzar un fin superior. Ahora, su textura y color marcan la personalidad de la seoburgalesa... ...y su solidez y durabilidad son un patrimonio histórico que aspira a la eternidad. La piedra de Ontoria es una señal de identidad, es una piedra caliza de una cantera situada en las proximidades de Burgos... ...que le ha dado primeramente un color, un tono, ese color claro... ...pero también le ha dado esa resistencia al paso del tiempo. La elección de la piedra de Ontoria fue idónea. El gótico empezaba a emerger en otros países y al revés que en su predecesor, el románico. En este nuevo estilo, la luminosidad cobra un papel fundamental. Gabriel García Agudo es experto en turismo y socio de la empresa que gestiona las canteras de las que se extrajo esta piedra. Tenemos un obispo, don Mauricio, que es un obispo viajero y que le encanta ese mundo nuevo de llegar a Dios a través de la luz... ...de acercarse a Dios, de salirse del interior, de salir fuera y buscar espacios con paredes más finas, más suaves, más de piel... ...pero que haya lucernarios, no esos vanos por donde emana la luz. Luz y piedra blanca, al final va a ser una combinación preciosa para los interiores de las catedrales. El color, la composición y la durabilidad de esta piedra la convirtieron en la principal materia prima y distintivo del aseo. Es una piedra blanca, blanca, blanca. Cuando se saca de la cantera se puede cortar fácilmente, es una piedra muy moldeable, muy maleable, muy fácilmente trabajable... ...tanto a lo que se refiere al trabajo de sillares como a lo que se refiere a todo el tema de la talla ornamental... ...y que es una piedra que va endureciendo con el paso del tiempo. Es una esponja, absorbe muy bien todos los cambios de temperatura y el clima. Ha demostrado que funciona bien. En el momento de su extracción, esta piedra produce su propia protección. José Barrio es restaurador. Lleva más de 20 años realizando trabajos de cantería, restauración y mantenimiento en la Catedral de Burgos. Cuando sale de la cantera sale con humedad. Esa humedad va al exterior de la piedra, se va quedando en el exterior. Esa capa, esa película, es la que protege la piedra. Esa capa la llaman el suero vital. Sin embargo, con el tiempo se han podido observar algunos problemas que la pueden afectar, tanto internos como externos. ¿Qué inconvenientes tiene? Es una piedra que se oxida y que da lugar en muchas ocasiones a manchas. Es una piedra que a veces, dependiendo de la beta de la cantera, puede dar lugar a procesos de gelifracción ásperos, bastante ásperos. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la piedra de la portada principal, de la portada real, que se encontraba en muy malas condiciones como consecuencia de los procesos de gelifracción. La gelifracción es un proceso por el que se fragmentan las rocas debido a cambios bruscos de temperatura. Principalmente a la piedra de Ontario lo que vemos, o lo que más hemos conocido, lo ha afectado en las partes altas y tal más la polución que lo que es el clima. Aquí en Burgos suele haber muchos problemas con la piedra en los suelos, no sé si habéis visto, por toda la ciudad. ¿Cuál es el problema? Pues al echar sal. Esas sales afectan a la piedra. A la hora de trabajar en la cantera, el método utilizado era completamente tradicional. Se empleaban todo tipo de herramientas manuales. Serruchos, picas, palas, picos, carretillas, todo lo que te imagines, pero manual. Cinceles, bujardas, gradinas, medias cañas, sigue siendo exactamente lo mismo. Grúas, las rampas, los ruedines de madera, los cables, los animales. Se ve en todo el entorno, todas las rayaduras de las picas. Cuando ya tenían definido el bloque, por arriba, por abajo, por el medio, ¿qué hacían? Principalmente hemos descubierto maderas en los espacios. Pues entonces nuestra intención es pensar que esas maderas se engordaban con agua, petaba, y después movían esas maderas con ruedines de madera y con animales. Una vez sacada la piedra de la cantera, el transporte hacia la catedral, al igual que con otras materias primas de la provincia como la madera, se hacía con carretas tiradas por bueyes, guiadas por carreteros. Hay que pensar que estamos en la sierra, o en el entorno de la Sierra de la Demanda, que ahí hay carreteros por doquier, la extracción debería ser con animales. Sabemos además que las carretas se movían con bueyes de 700, 700 y pico kilos, con dos bueyes, y luego en Serracín había expertos que bajaban con parejas de bueyes y estos se acoplaban a las dos parejas para subir todo el alto de la barga. En todas las construcciones había unos talleres de cantería en los que se producían las piedras que iban necesitando, desde la escultura, implementerías, arquerías, pues un poco todo, porque ahí se hacían también las trazas, se dibujaban y se producían. Luego lo que es el sillar y tal, mayormente venía de la cantera ya directamente, pero aquí también se producía sillar. Bloque a bloque, los obreros medievales colocaban los sillares, o piedras con las caras ya labradas, para levantar los muros y las columnas. Para lograr la ardua tarea de colocarlas, se ayudaban de ingeniosos instrumentos y maquinarias, mientras que los morteros de cal servían de unión entre las piedras. La colocación de la piedra, pues a llevarla a sus sitios, se utilizaban unas grúas que eran mecánicas, un cilindro en el que había una serie de personas dando vueltas al cilindro, recogían la cuerda y subían, y eso con un sistema de poleas, pues es la manera que tenían de llevar la piedra a determinadas alturas. Luego la colocación se ha hecho siempre con morteros de cal, Entonces no existía el cemento, pero el cemento no lo utilizamos ahora, porque el cemento lo que aporta son sales, y las sales, al solidificarse, rompen la piedra. Aunque la piedra de Ontoria es seña de identidad de la catedral burgalesa, en su construcción y decoración se emplearon también otros tipos de piedra. Tenemos otras calizas en las cubiertas, tenemos también el uso de mármoles o jáspes. Piedras del páramo de Villagonfalo de Pedernales, que se utilizan los cimientos, piedras más vastas, que se utilizan en lugares no tan visibles ni tan potentes desde el punto de vista visual. Tenemos de la cantera de Bribiesca, que ya no existe, que por ejemplo se utilizó para los tres paneles de Bigarni, de El Trasaltar, o para el arcosolio de Fuente Pelayo, que está en Santa Ana, mármol de Carrara, que es mármol que se utilizó para tallar a los condestables. Mármol de Carrara se supone que también es el que se utilizó en el suelo. En la actualidad, muchos de los trabajos de restauración utilizan los mismos métodos que antes. Es el caso de la cantería, la labor que consiste en labrar las piedras para su colocación en la obra. Los trabajos de cantería que hacemos en la catedral son con métodos muy tradicionales. Lo que hacemos es, bueno, vas al sitio en el que tienes que sustituir un sillar, una piedra, lo que sea, haces las mediciones, haces los dibujos, o cuando tienes problemas con un arco, pues lo proyectas en el suelo, lo abates y de ahí haces todos los despieces. Y a partir de ahí, en el taller, empiezas a producir las piedras. Utilizamos el andamio europeo, como en todas partes, aquí no se permite otro, que además es muy seguro. Y luego, para la colocación, pues por ejemplo, a la hora de hacer arcos o otro tipo de cosas, pues utilizamos las timbras, que es un método tradicional que se utilizaba ya en aquella época. Pues si tenéis en mente, por ejemplo, los arbotantes de la catedral de Burgos, veis que son una especie de arcos que sujetan. Bueno, pues esos arcos, para la hora de construirles, una vez que tienes la piedra hecha, simplemente es su sujeción hasta que está completado el arco, para que no caiga. Pero para la construcción necesitas esa cimbra, para apoyar la piedra. A finales del siglo XX, la catedral de Burgos presentaba un aspecto oscuro, lleno de manchas del tiempo y polución. En 1997, comienza una limpieza exterior que durará 15 años hasta finalizar por completo. Esta limpieza desveló el auténtico color de la piedra, un cambio que no dejó indiferente a la ciudadanía, pero que ha permitido redescubrir la impresión original del edificio. Fue un impacto en Burgos cuando se limpiaron las fachadas porque no estábamos acostumbrados a ver la piedra tan blanca de Ontoria y a mucha gente, bueno, nos impactó a todos, pero hubo gente que puso también el delito un poco en el cielo. Ahora yo creo que estamos todos de acuerdo, que se ve todo. Para realizar estas tareas de conservación y limpieza de la piedra, a día de hoy se incorporan nuevos conocimientos y tecnologías. De lo que se trata es de quitar solo la capa exterior y limpiar la piedra, sin que esto afecte a la piedra, pues en lo mínimo posible. Las capas de protección se pueden hacer de muchas maneras. Podemos dar un agua de cal o también se puede dar un hidrofugante. A veces tienes que dar un consolidante. Todo esto se puede hacer químicamente. Simplemente es una capa que das que es inapreciable. Luego a la piedra no le cambia ni en brillo, ni en textura, ni en color. Es que se ha hecho todo. Es que se ha restaurado todo, porque la catedral en su momento, bueno, es que necesitaba cuidados ya. En estos últimos 25 o 30 años la catedral ha estado permanentemente cuidada. La piedra de la catedral de Burgos es a un mismo tiempo piel que recubre y huesos que sujetan. De los cimientos y las columnas a las paredes, las barandillas, los pináculos, pasando por las decoraciones, esculturas y multitud de relieves grabados en cada rincón, esta piel pétrea protege y exhibe a un mismo tiempo. En este material se plasman los diseños geométricos, que sirven para dar soluciones estructurales, emplear proporciones cargadas de significado y transmitir belleza, una materialización de las abstracciones matemáticas. Música 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 Gracias por ver el video.